Deportivo Pasto ajusta detalles en la parte táctica y física antes de recibir este sábado en un crucial encuentro de ratificación de clasificación al conjunto de Águilas Doradas de Antioquia. El equipo de Fabio Torres tendrá novedades en su nómina inicialista teniendo en cuenta los jugadores que se encuentran en la parte médica reportados y que no serán de la partida ante los antioqueños. Jugadores fundamentales como Alcatraz García, Diego Martínez y el mismo Camilo Ayala no serán de la partida con la escuadra nariñense. Un equipo bravo, un equipo que juega bien, que viene con el ánimo arriba, con el aire arriba, se puede decir. Afortunadamente ayer para ellos empatan, aunque yo creo que salvan un punto también importante por la expulsión. Pero bueno, es un partido que seguramente así van a ser los partidos como en las finales y lógicamente nosotros tenemos que poder ganar y hacer las cosas bien. El equipo sureño cuenta con el resto del plantel totalmente habilitado y se aspira que ante los antioqueños se cumpla con una buena presentación. Se consigan los tres puntos y se pueda ratificar el conjunto en su paso a la estancia final de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. Bien, bien. Yo creo que el grupo está bastante fuerte, motivado, contento más que todo porque se ven los resultados de los entrenamientos, los trabajos de los profes. Y yo creo que eso es lo que más contento nos tiene, es que lo que trabajamos en la semana se ve en los partidos. El compromiso ante Águila Dorada se significará este domingo en punto de las seis de la tarde en el Estadio Departamental Libertad. Se aspira con un acompañamiento masivo del público nariñense. Lo de siempre, estamos felices cuando jugamos de local porque el estadio se está llenando, queremos ver el estadio totalmente copado de gente y de la hinchada y bueno, y que nos acompañe el sábado al partido. La invitación para que los aficionados, seguidores fieles de la escuadra azureña se congreguen masivamente este sábado y ratifiquen su respaldo para conseguir el anhelado cupo hacia la estancia final de la Liga Bet Play de nuestro país. Ese mensaje final para la gente que los acompaña este sábado. Sí, invitarlos a toda la gente en pasto que nos acompañe el día sábado, que sea un momento tiempo, un bonito tiempo para que llenemos el estadio y hagamos la fiesta acá en casa.